Hola, soy Esperanza Viral, tengo 16 años de edad y estoy en el cuarto servicio técnico en la administración. Yo soy una colegio emprendedora porque al momento de crear una empresa estaría aumentando el empleo en mi principio y así darle empleo a mi pueblo palizaño. Por ese motivo en estos momentos estoy iniciando un proyecto en el cual estoy elaborando una empresa la cual se llama Helado Fálico, que se dedica a la venta de helado en tres presentaciones, románticos, exóticos y blancos. El objetivo de mi proyecto es que al crear una empresa genere autoempleo tanto para mí como para las personas de mi municipio. Así mejorar la calidad económica de las familias palizeñas. Gracias por su atención y tú como yo, soy un joven emprendedor.